cuatro licenciaturas, dos maestrías y un doctorado es lo que ofrecen en la Universidad Autónoma de Quintana Roo en Cozumel expuso el enlace de gestión educativa de la Universidad Autónoma de Quintana Roo de la Universidad Autónoma de Quintana Roo en el municipio Leonel Rodríguez Soberanis dijo que la carrera que más pide los jóvenes es la lengua inglesa comentó que es importante que los jóvenes que vayan a salir de la preparatoria conozcan las ofertas educativas que hay en Cozumel y en otros municipios de la entidad y pues la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo como siempre presente en estos eventos recordemos que la universidad en total oferta veintinueve licenciaturas tiene maestrías y tiene posgrados también en sus cinco campus académicos y bueno aquí estamos para apoyarles cualquier duda que tengan la convocatoria en la universidad se lanza el próximo febrero a mediados de febrero se puede consultar a nuestra página o o bien en las instalaciones de del campus aquí Cozumel pues la número uno en toda la universidad pues hoy por hoy es medicina aquí en Cozumel la más demandada es lengua inglesa mercadoteca de negocios también tenemos gestión de servicios turísticos y recursos naturales en Cozumel tenemos cuatro licenciaturas dos maestrías y un doctorado para canal 10 jorge q imágenes y vamos al donado 加amos en esta observación de los maestrías y un